No voy a irme y volver a hacer una manera interesante y os voy a cantar solamente una canción Ya que estamos cantando la última de verdad La última, la última, todos juntos, todos bien fuerte, ¿seguro? ¿La vais a empezar mucho? Esa canción se llama Más Esa canción se llama Más Y el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras Yo voy a quedarme y tú te vas a ver ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará más tiempo Sorrarán recuerdos, faltarán tenerte Dejas una historia aquí por escribir Si yo te quiero, te quiero y te quiero Y con tu culpa en febrero me duele más No te voy a guardar este amor si tú te vas Y no es mentira, te te echo de menos Si yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque se vuelve que tú no verás Y aunque se vuelve que tú no te echo de menos Y no es mentira, te echo de menos Más te amo y te siento, más te alejas Más lo siento, restas tus ojos campeones Pero le sumas sufrimiento y más besos imaginarios Más peleo en solitario y estimar Pero temiendo más de lo que es mi empezar ¿Cómo le explico a tu realidad? Por llorar canciones que te escribo y haría Yo te extraño, te extraño con locura No hay cura para esta historia No hay cura para esta historia Que el amor extraordinario Quédate en un par de besos te quiero Porque en tu propiedad O eso si tú te quieres Puedes un Delino Pero lo que más me duele es quedarse uno sin pedir dinero Entregar lo todo y quedarme con tu jero Por si más la vida sabes ahora lo que siempre será tan solero Si yo te quiero, te quiero, te quiero Por tu culpa, perdero, me duele más No me guardarás de amor si tú te vas No es mentira que te he hecho dinero Si yo no te sorprende, te extraño de más Aunque se ve bien que tú no volverás Por tu culpa, perdero, me duele más si te hablo de más ¡Vamos, pies, fuerte! Si no te sigo, ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Una vez que volverás Aunque a ti no te hace extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Una vez que volveré Yo te quiero, te quiero, te quiero Por tu culpa, perdero, me duele más No me guardarás de amor si tú te vas No me olvidaré jamás Sería mentira que te he hecho dinero Que yo no te deja señor, de menos Ni extraño de más Aunque se ve bien que tu no volverás Indes 이건 que puedes resiste y ganar Ya no me紀 choisiré a ti para nirr No soy nada Como que tiene un luchado de verdad Si te amanecerá No soy nada